El nombre de esta mesa es el valor de crear nuevas profesiones y los tres ponentes que hoy nos acompañan han sabido aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las plataformas digitales para emprender, crear nuevos negocios y amplificar el mensaje. Hoy nos acompañan Ana, Ana Iglesias, encantada de que estés aquí. Ella es fundadora de la marca de joyas dos primeras, pero su reciente victoria en el programa Masterchef cambió tu vida y de paso tu número de seguidores en Instagram. Con 25 añitos, Ana es una luchadora nata, que muy joven consiguió sacar adelante su marca de joyas y seguir a pies juntillas tu lema, nunca perder de vista sus sueños. Así es. Juan, nos acompaña el chico, llevas más de 23 años como chef y eres el creador del hashtag con una escuela bien nutrida, con el que luchas desde las redes, por ayudarnos a alimentar a nuestros hijos de una manera saludable. Exacto. Juan también persigue un sueño y es ser un agente de cambio y es tu cuenta de Instagram la que te ayudará a conseguirlo. Y por último, Daniela, bienvenida. Daniela es fundadora de Soy Olivia y una de las primeras managers de influencer en nuestro país, que todo el mundo creía que estabas medio loca cuando te repetiste en esto. Sus decisiones impactan nada más y nada menos que a 18 millones de seguidores en todo el mundo, no solo en España, sino también en Latinoamérica y en todo el mundo. Porque Daniela representa un total de 55 influencers, entre las que se encuentran María Pombo, Gris Villarreal, María Fernández Rubíes. Pues bienvenidos. Muchas gracias. La idea de esta mesa es poner en valor la creatividad y todo el esfuerzo que hay detrás de vuestro trabajo, de los creadores de contenido. Es mucho trabajo, muchas horas sin dormir, formación, dedicación, porque no es solo ponerse delante de una cámara a hacer un baile o hacerse una foto venita. Ana, tú ahora, que has tenido un gran impacto en redes, ¿cómo cuidas tu perfil? Es otro trabajo, entiendo. Pues sí, las redes sociales, como dices, han pasado a ser parte fundamental de mi vida y sobre todo de mi trabajo. Es verdad que antes yo ocupaba toda mi jornada laboral con dos primeras, que es mi marca de joyas, pero ahora ya no solo estoy haciendo a la vez el máster que he ganado en Masterchef, sino que me dedico también al mundo de las redes sociales, que es algo súper amplio, que lleva muchísimo tiempo, mucho más de lo que la gente piensa, así que bueno, tengo la suerte de que tengo un equipo en dos primeras que me ayuda y me da todo el soporte que necesito para llevar al día a las redes sociales y poder dedicarme a ello. Y Juan, ¿tú cómo consigues compaginar tu trabajo diario con tus redes que veo que no paras? Es complicado a veces, ¿eh? Al final, trabajar de lunes a viernes en un centro escolar llevando la alimentación y fomentando y formando centros escolares, compaginarlo con redes sociales, son como dos trabajos totalmente distintos que requieren el mismo esfuerzo, pero que te conlleva quizás no encontrar horas suficientes a lo largo de la semana para poder llevar las dos cosas de una manera lógica. Claro. Daniela, a muchos nos sorprendió, claro, hace unos días estuvo una de las chicas a las que representas en el hormiguero y comentó que detrás de ella hay un trabajo de 16 personas, tú uno de ellos. Claro, son trabajos que vive mucha gente, es mucho el trabajo que hay detrás del día a día de una influencer. A ver, esto se ha convertido, como dijiste tú, a mí cuando me decían que yo iba a dedicarme al mundo de las redes sociales como tal y más al tema de representación me daban como una loca. Y no entendían un poco cómo era esta generación de empleo y es que a día de hoy el marketing de influencia es un hecho, es un trabajo y que da muchísimo empleo. En mi agencia somos 33 personas trabajando y directamente, o sea, el equipo aledaño a María y que trabajan y le dan soporte a María, dentro de la agencia son 13 y luego María tiene otras tres personas también, fotógrafo, asesor legal y fiscal, un abogado y un videógrafo que trabaja un poco, o sea, más a rollo freelance con ella. Entonces, claro, hay muchísimo trabajo por detrás. Esto es una empresa, es una marca, literal, como una marca comercial, pero es una marca personal que hay que construir, tiene valores, tiene, o sea, es un producto que al final está fidelizado a una persona. Claro, es ahí donde quería entrar un poco, ¿no? La clave de tu éxito, quizá del éxito que tenéis todos, es que transmitís unos valores y confiáis en marcas que crean en esos valores, ¿no? Eso es la clave, que cualquiera no puede ponerse a, pues voy a hablar sobre una sopa sin tener ni idea de cómo se prepara o voy a hablar de mis pendientes sin tener ni idea de lo que hay, todo el trabajo que hay detrás. Esa es una parte clave de tu agencia, que eliges los perfiles también según los valores. Mira, lo primero es que realmente estos perfiles sepan bien qué quieren comunicar y que sean fieles a su comunicación. Muchísimas veces me dicen, ¿influencer nace o se hace? Se nace, 100%. Los influencers son comunicadores. Una palabra que no me gusta mucho porque realmente ellos dos son creadores de contenido. Están dándole una comunicación, entretenimiento, enseñanza con el tema de cocina, por ejemplo, lifestyle, están mostrando un estilo de vida. Entonces, primero tienen que ser muy buenos comunicadores y obviamente se tienen que asociar, o sea, ¿aquí de dónde viene el dinero? Por la contratación de las marcas. Entonces, se asocian a gente o a marcas que realmente tengan los valores de marca que tienen ellos como persona también, porque si no, no funciona. O sea, no hay un match entre esos dos temas. Nosotros primero fichamos a una persona que realmente quiera comunicar y quiera crear contenido, no quiera ganar dinero con esto. O sea, primero tienen que ser reales comunicadores, tienen que fidelizar a su audiencia, tienen que conocer a su audiencia y darse a ellos. Y una vez que todo esto pasa, es una simbiosis que se va dando sola, no hay una clave del éxito para tener muchos seguidores, o sea, no hay una ecuación que dé un resultado, entonces vienen y empiezas a ver que hay diferentes KPIs que se miden y esto le va a dar un resultado a la marca que se asoció con ellos. Juan, en tu caso, claro, lo tuyo es muy complicado, o sea, es que transmites todo un mensaje de comida saludable hacia la juventud y todo. A la hora de asociarte con marcas, ¿lo tienes más complicado o es elige? No es fácil, no es fácil. Al final, creo que dar un mensaje a la población o a la sociedad o intentar inculcar ciertos valores alimenticios y cuidar la alimentación de alguna manera desde que viven pequeñitos en las familias, en los hogares, etcétera, tiene una responsabilidad para mi parte, no solo es un concepto que yo quiero crear o simplemente lo que yo quiero contar, sino que hay unos estudios que avalan todo esto, hay una parte nutricional correcta, hay una parte de comunicación correcta, entonces no cualquier marca casa con mi personalidad o con mi forma de comunicar. Yo nunca haré una colaboración con una marca que no entienda que pueda aportar a la sociedad algo de salud. Si yo estoy vendiendo salud de alguna manera o estoy comunicando que hay que cuidar la alimentación desde que viven pequeños, no cogeré jamás una marca que vaya en contra de mis ideales o de mis principios en cuanto a ofrecer esa salud. Si no estaría en contra de lo que estoy haciendo. Entonces, es difícil que a día de hoy encontrar marcas que, para mi gusto, inviertan más en esa parte porque las que invierten son marcas que, bueno, no fomentan del todo la salud en ese aspecto. Ana, bueno, un poco a todos. El estar a diario exponiendo tu vida en redes sociales también tiene un precio, ¿verdad? También recibís críticas, además es muy fácil criticar desde el anonimato o por detrás. ¿Cómo llevas estas críticas o cómo gestionas? Bueno, yo creo que esta pregunta va muy unida a la intimidad que dejamos de tener. Yo creo que la intimidad tiene muchas capas y nosotros en redes enseñamos solo algunas de esas capas. Es decir, yo puedo enseñar cómo voy vestida o lo que he comido hoy o lo que he hecho, pero yo no llego a enseñar todo mi día a día. Yo enseño solo la parte que quiero y, por tanto, dejo que la gente entre a criticar aquello que yo le he dejado a ver. Es verdad que el volumen de críticas que tengo yo es súper reducido, pero aunque sea reducido está ese porcentaje de gente que hace daño, le gusta hacer daño y lo va a seguir haciendo. Entonces, yo creo que la gente que nos dedicamos a esto y que nos exponemos tenemos que tener la cabeza muy bien amueblada para que esas críticas no nos influyan y nos hagan cambiar lo que somos. Entonces, como decía Daniela, creo que no todo el mundo puede dedicarse a esto profesionalmente y sobre todo pasar, no tenerlo en cuenta porque es gente que también muchas veces le puede la envidia. Mientras sea una crítica constructiva, fenomenal, pero en el momento que deja de serla, pues se bloquea esa persona y se sigue. El goteo de crítica no te afecte, sustentas. Y también está rodado, claro, de una familia o de unos valores que te apoyen. A ti, Juan, ¿también recibes críticas? Más de lo que me gustaría. No, pero sobre todo porque al final el mensaje que doy no solo va en contra de quizás una cierta tendencia alimentaria o no, sino que va en contra de costumbres que tenemos arraigadas. Entonces, cuando tú le cambias a la gente las costumbres que tienen en su vida, la forma de que lo ha hecho como se ha hecho desde bien pequeñitos, porque tus antepasados, tus abuelos, tus padres te han inculcado esa forma de alimentarte, de alimentar a los niños, etcétera, es como cambiar conceptos de, guau, lo que era blanco para mí es negro ahora, ¿no? Y tú no llegas a comprender esa parte del todo. Entonces, en lugar de razonar y decir, bueno, quizás han cambiado las cosas, se han hecho estudios que hemos visto que, bueno, lo que antes era criticable ahora es fabuloso, como el aceite de oliva mismo, antes era una grasa regulera, ahora es maravillosa, ¿no? Todo eso, ¿qué ocurre? Que cuando tú le cambias ese concepto a una familia o a una persona, la primera respuesta que tiene no es positiva, es como estar en contra de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y como que radical eres o como que siempre estás cuestionando todo lo que se hace o la forma en la que tú lo comunicas, es como, así no se puede vivir, es que los niños no comerían, es que no haríamos nada, no les dejamos ser felices. Entonces, la crítica siempre es constante porque tú cambias un concepto de ver la vida, ¿no? Entonces, dices, bueno, es que ahora no es bueno que coman tanto azúcar. ¿Por qué? Pero si yo siempre me he inventado así. Y esas críticas la gente no las lleva bien. ¿Y críticas personales también se llega a ver? ¿Las tienen personas? Sí. Sí. Desde que, bueno, como no soy padre, tú no tienes ni idea, como no eres padre, no solo puedes tener hijos. Cuando seas padre verás lo difícil que es. Entonces, es posible que quizás yo esa experiencia no la esté viviendo y no sepa en el día a día qué ocurre y cómo enfrentarme a cosas que debería saber si fuera padre, ¿no? O si tuviera una familia. Pero, bueno, personalmente sí, eso. Bueno, al final, ¿qué hace un tío con gorra hablando en eventos públicos? ¿Qué haces uno con tatuajes hablando con niños? Hay muchas críticas hacia mi persona también, pero no me influyen. Cada vez menos. No te afecta. Ya no me molestan. Daniela, tú que trabajas con tantas influencers, sí que reciben muchas críticas. Algunas, claro, lo gestionan de una manera, otras de otra, pero es duro. Es duro ver a veces cómo las critican sin... O sea, que es la crítica por la crítica muchas veces. Nosotros incluso nos hemos planteado el decir, vamos a tener un psicólogo constante, porque el tema de la salud mental es básico. O sea, realmente tienes que saber drenar y saber poner, como decía Ana, bloquear el... O sea, no es bloquear en plan, bloquear el comentario o bloquear a la persona, sino bloquear que eso no te afecte a ti, como lo has llegado a hacer tú. Porque si realmente cada vez estás construyendo que esa crítica hacia tu persona no te afecte, que realmente no tiene importancia. A mí, ¿qué más me da que la persona que me ve pasar por la calle diga, qué fea, qué gorda, qué tonta? O sea, a mí no me afecta en lo absoluto. El problema de las redes sociales es que sí lo lees. Y hay un documental espectacular ahorita en Netflix que se llama The Social Dilemma, que lo que te dice y te explican que es que tu cerebro no está hecho para recibir tanto input ni tantas críticas constantes hacia ti. Entonces, te genera una inseguridad espectacular. Entonces, bueno, nosotros lo que intentamos ver es darle la vuelta a esa crítica para convertirla en constructiva. Hay unos de, ojalá te mueras, que es que simplemente tienes que bloquear de tu cabeza como si fueras un ordenador y decir, mira, hay gente que está mal de la cabeza y ya está. Y hay otras que hay que entender un poco el por qué te las están diciendo y más si son constantes. De repente hay algo que tú no estás comunicando bien, un ideal. Y hay otras, como dice Juan, que si es algo, porque tú estás generando un cambio, porque tú tienes una opinión distinta, es válido. Oye, a mí me gusta el negro, a otras personas les gusta el blanco, no pasa absolutamente nada, tenemos que ser conscientes. Entonces, que si se están exponiendo a mucha gente, la gente va a tener inputs distintos que darte. Entonces, bueno, es algo que hay que aprender a llevar, no es algo bueno, pero tampoco lo que se dice todo el día, bueno, qué guapa, qué guapa, qué guapa. A Ana le dicen qué guapa, qué guapa, qué guapa y de repente se infla como un globo y se va a otro lado, ¿sabes? Y se pierde un poco. Entonces, las cosas buenas son buenas y las cosas malas son malas, pero hay que saber balancear, ¿sabes? Bueno, y también, claro, muchas veces, bueno, en el caso de Ana, porque sabemos, o sea, es una luchadora, pero son gente muy joven a veces las influencers a las que atacan, que no tienen todavía quizá la capacidad, porque tiene una edad que igual dicen, mira, basta, o sea, no soy así. Yo creo que el problema es la sobreexposición. O sea, el que haya tanta libertad de poder opinar hacia una persona, porque entonces, el otro día estábamos debatiendo con personas conocidas que decían, bueno, quizás los niños de ahora no les va a afectar tanto la crítica. Yo creo que es lo contrario, como están tan expuestos a la crítica y tienen redes sociales desde tan pequeños, es todo lo contrario, van a crecer con muchas inseguridades que nuestros padres y abuelos no tenían, porque solamente tenían el del cole o la prima o la tía que te podía decir cosas. Ya no había más nada aquí, ahora te puedes criticar todo el mundo. Hay que preguntarle a las figuras, a los celebrities, a las figuras que están constantemente bombardeadas, a ver cómo consiguen una paz mental, porque es que esa gente está todo el día también. Bueno, muchos ahora están haciendo campaña como de que se hable más de los trastornos mentales o que efectivamente, si necesitas ayuda, acudas. Así como cuando te duele la cabeza, te tomas una aspirina o si hay química, no sufres, pues que no se estigmatice tanto la persona que requiere ayuda. Fue más básica. Claro. Y muchas influencers ahora, claro, que están sobrespuestas, como tú dices. Ana, si a ti alguna amiga o la hija de alguna amiga te dijera que quiere ser influencer, ¿tú se lo recomendarías? Bueno, creo que tu pregunta va completamente unida a lo que ha dicho Daniela antes. Influencer no se hace, se nace. Creo que no es una profesión que haya que buscar ni desear, porque eso se da solo. Y si tú haces algo en tu vida para que te sitúes en una posición de referente para los demás, es porque la vida te ha llevado ahí, porque has tenido un golpe de suerte que has sabido aprovechar porque te ha llegado en el momento dado. Pero no hay que buscar serlo, porque entonces creo que es donde entra la frustración y donde entra que la gente esté intentando imitar a otra persona, que se compare, que no sé. Me parece que es algo que surge y que no hay que buscarlo. Y le diría que no lo busque porque si no se puede frustrar, la verdad. A ti te llegó y ahora mismo estás contenta. ¿Eres la misma persona que hace unos meses? Yo soy la misma persona y no voy a cambiar nunca en absoluto. Es verdad que ahora me conoce más gente y no sé a quién se lo decía antes. Ahora voy por la calle y la gente me saluda por mi nombre y me pide una foto, pero yo creo que es también lo que decía de tener la mente fría, tenerla también para el hecho de que una vez salgas en pantalla y seas conocido, ni creerte nadie superior al otro. Vamos, es una mentalidad que tengo yo de toda la vida. Y porque ahora me exponga o haya ganado Masterchef o lo que sea, yo soy la misma y eso no va a cambiar. Tú, Juan, con los niños que trabajas o así, a los que les dices cómo tienen que comer saludablemente, si alguno te dijera que quieres ser influencer, ¿se lo recomendarías? Ni chef ni influencer. No, no, es broma. No, a ver, sí, no recomendaría, es lo que he dicho, no recomendaría jamás que alguien buscara ese fin. Porque mi finalidad, por ejemplo, nunca ha sido serlo, ni quiero serlo. Es decir, yo te muestro mi trabajo y todo esto en mi caso nació porque yo quise contar al mundo lo que estaba haciendo en un centro escolar. Entonces, si tú cuentas tu trabajo en lo que crees, hacia dónde te mueves, cuáles son tus ideales en tu vida y de una forma honesta y sensata, bueno, puedes llegar a tener cierto nivel de influencia en la gente o de creer que lo que tú dices tiene un sentido. Pero si tú vas buscando eso sí o sí, si tu único propósito es yo quiero ser conocido, yo quiero que me conozcan y la gente me valore y digan, uy, qué maravilloso influencer eres. No, yo creo que ese no es el camino de ninguna manera. Y si tu único enfoque es, oye, yo quiero ser eso, no vas a conseguir eso. Creo que es muy difícil conseguirlo a no ser que tengas, no sé, te pase algo que yo desconozco que te lleve a eso. Pero en cambio, si tú tienes unos ideales en tu vida y no te buscas el copiarte de nadie, te nutres de gente porque nutrirse no es lo mismo que copiarse. Tú puedes nutrir de mucha gente, a mí Ana me puede nutrir en sus platos y como cocina y decir, oye, mira qué guay este plato que nos me ha ocurrido. Igual que a ella le puedo pasar con otra persona distinta. Pero si tú te nutres de gente es fabuloso. Pero si tú empiezas a compararte, quieres copiar al otro, eso no tiene ningún sentido. Al final tienes que ser honesto con tu trabajo, dir con la persona que eres y dejarte llevar. Entonces, ¿lo recomendaría? Depende cuál es la finalidad de tu vida, ¿no? Daniela, y cuando van a tu agencia y te dicen, quiero ser influencer, a muchas les has tenido que decir que no, a todas les dices que sí. Mira, o sea, es que nos han llegado peticiones de una mamá. Hace poco nos escribió al Instagram de la productora audiovisual. Tengo una bebé muy mona y quiero que sea influencer desde ahora y tiene dos meses. Ayúdenme. Ajá. Sí, sí, sí. Exactamente esa fue nuestra respuesta. Y es que le dije, no quiero ni responderle, es que no tengo nada educado para decirle a esta señora. O sea, me parece una locura este tipo de cosas. Y nos han venido muchas personas en plan de quiero serlo, pero es que esto es como quien es cantante. A mí me encantaría ser cantante. Ponme a cantar y es que se van a reír todos aquí de mí. O sea, cuánto fatal. Y no hay manera que yo aprenda a cantar, con lo cual es una cualidad que se tiene que tener y tienes que tener ganas. Y como cualquier trabajo hay que esforzarse muchísimo y pasas periodos de frustración. Yo he visto gente que le ha costado llegar a donde está mucho, pero muchísimo. Y no hay una clave del éxito en esto. Porque para mí las redes sociales han sido como las, ¿cómo se llama lo de las abejas? Donde se hace la miel, se me olvidó. Es un panal de comunidades diferentes. O sea, yo me identifico con cualquiera de ellos dos porque tienen una manera de pensar parecida a la mía. O me llaman la atención cómo piensan. Entonces, le sigo. Y esto es lo que crees, una comunidad de gente que más o menos piensa afín a ti. Entonces, tienes que tener algo especial, algo diferente para que la gente pueda convertirse en parte de tu comunidad. Es muy complejo hacer a un influencer. Eso no existe. Según unos datos que nos dio Luis Díaz, director de la agencia de marketing Human2Human, dice que el sector de los influencers, o sea, todo el marketing de influencers, este año ha movido más de 100, en cuanto acabe 2020, más de 170 millones de euros. Un 70% más que el año pasado. ¿Este crecimiento continúa? Estos datos, sí. Eso te iba a decir, la gente va a más. ¿Sabes qué pasa? Que ha cambiado la consumición de contenido. Entonces, cuando la gente antes compraba revistas, veía televisión, qué sé yo, leía el periódico, esa gente fue creciendo, nace el internet, esa gente sigue teniendo la misma consumición de contenido, pero los jóvenes, el internet cambió el mundo completamente y los jóvenes ya no ven televisión, ya no compran un periódico y ya no compran una revista. De repente la revista se convierte en algo aspiracional para tener mono en la mesa de tu casa, pero yo no sé qué cantidad de personas menores de 30 años están constantemente comprando y leyendo revistas, porque sí, tienen algún fin específico. Entonces, ¿me lo dirás tú? O sea, el crecimiento que has tenido en la web tiene que ser mucho mayor al que tiene el papel y antes el papel era lo más importante. Exactamente lo mismo pasa con la inversión publicitaria. Ahora, internet, esa es la otra, te permite llegar a un target específico, a una gente que piensa de una manera específica, a una consumición de contenido específica. Entonces, obviamente, vas al tiro, o sea, tiro hecho. Y claro que sí, la inversión va a ser muchísimo mayor, no solamente en el marketing de influencers, en el performance per se. Durante el confinamiento, ¿habéis notado vosotros además? Porque estos son datos, bueno, está hablando un poco que el consumo ha aumentado durante los meses del confinamiento. ¿Tú durante el confinamiento? A mí el dato más increíble me pasó con las marcas digitales. O sea, con las marcas que nacen 100% digitales, que no tienen tiendas físicas. El crecimiento que tuvieron en el confinamiento fue espectacular. Las marcas de tiendas físicas tuvieron que ver qué giro se daban y sufrieron y siguen sufriendo muchísimo porque la inversión que tenían a pie de calle era brutal. Entonces, el giro de la digitalización, que de repente iba a demorar unos 5 años en realmente tomar fuerza, con el confinamiento lo que va a pasar es que pegó un acelerón espectacular. Entonces, sí, tuvimos muchísimo trabajo y eso no quiere decir que se traduzca en facturación, que también, pero no era lo importante. Es que tenemos que ayudar al proceso de digitalización desde las marcas hasta las personas que están creando contenido. Porque antes tenían que subir una foto al día y unos 6, 7 stories al día para estar en un baremo correcto que el algoritmo de Instagram te pille bien y ahora tienen que crecer. O sea, la consumición ha crecido muchísimo. Y nosotros pensábamos en un momento que las comunidades iban a crecer y luego iban a parar la consumición. O sea, de repente ves, me aumentaron los stories de 100.000 a 200.000. La gente no ha bajado. O sea, la gente sigue consumiendo como consumían en la cuarentena. O sea, es brutal el cambio, el giro que se ha dado. Sí. Tú has notado, tú notaste también más de mayor consumo, me imagino que de cocina, muchísimo. De la cuarentena, sí. Sí, ahí es más. Justo en esa época, al ver que había una demanda por parte de las familias de cocinar en casa más, más tiempo juntos en la cocina, en la familia, lo que hice fue crear, hice dos cosas que fueron dos menús diferentes, descargables, gratuitos y todo esto. Y unos vídeos para fomentar qué pasará si los niños no van al cole, tienen menos gasto calórico, qué hacemos en casa, cómo mejoramos todo eso. Entonces, eso me llevó a que eso se viera y se compartiera mucho y todo esto. Y, guau, fue un cambio brutal, la cantidad de directos que la gente quería, la cantidad de gente que quería escucharlo. O sea, fue un cambio. Durante un tiempo concreto, de repente exponencialmente creció mucho. Y eso te ayudó a monetizar también, porque todos nos dedicamos a hacer pan y comida saludable. A día de hoy, no, porque, bueno, al final, todo el contenido que doy a día de hoy es casi todo gratuito. No entiendo o no consigo o no sé, no sé cómo lo veo, pero simplemente me dejo llevar por lo que sé y cómo lo hago. Y si yo te puedo dar un menú gratuito, siempre será gratuito. A no ser que saque un curso, saque un libro que ya entonces lo promocione en redes sociales, de momento será así. ¿Y a ti, Ana? ¿Te ayudó durante el confinamiento en las redes, por ejemplo, con tu marca de joyas o también notaste mayor? Sí, la verdad que yo en la marca de joyas lo noté. Es verdad que el programa se estaba emitiendo justo a la vez que fue el confinamiento en, vamos, en todo el mundo, pero aquí se estaba emitiendo el programa. Entonces sí que noté un incremento de seguidores impresionante en la marca. Y en ventas también se multiplicaron como por cuatro las ventas en ese momento. O sea que, en parte, pues eso a los creadores de contenido, gente con marcas online y todo nos favoreció. Tú eres, Ana, consciente de la gran responsabilidad que tenéis tú siendo joven y cómo llegáis a los jóvenes. Porque llegáis a un perfil de gente que los medios de comunicación nos matamos por llegar. Muchísimos queremos acceder a esos jóvenes que se están ahora formando, a nuestros hijos. Tú sabes la responsabilidad que tienes y te pesa. Bueno, yo creo que cada vez soy más consciente de la responsabilidad que tenemos los creadores de contenido porque nos ve muchísima gente, pero sobre todo la gran mayoría de esas personas son jóvenes, son gente que está formando su cabeza y que al final se va a basar mucho en lo que tú le estás contando y en tu manera de pensar. Entonces, creo que tenemos que ser muy conscientes de todo lo que enseñamos y sobre todo la clave me parece que está en mostrarte de manera natural y cercana, no buscando ser un icono ideal porque nadie es perfecto y sobre todo lo que no hay que pretender es que esos jóvenes te vean como alguien perfecto y alguien con quien se tienen que comparar. Creo que tenemos que enseñar nuestra vida como es. Si tenemos un día malo decirlo, si tenemos un grano, pues que te salga el grano, que no pasa nada. Y ya está ahí. Entonces, la gente no tenderá siempre a pensar que en las redes sociales se frustra. Sí, en tu caso igual. Es que sois los verdaderos transmisores de los valores que hoy por hoy tenemos. Llegáis a los jóvenes, sois los responsables de transmitir los valores que la sociedad necesita, que necesitamos transmitir a nuestros hijos y a los mayores. Pues os quiero dar las gracias. De verdad, ha sido muy enriquecedor y espero que podamos charlar pronto porque tenemos hilo para rato en el campo digital. Y es verdad que sois los que ayudáis también a muchas marcas a humanizarse, a transmitir. Así que muchísimas gracias y ha sido un placer contándonos a ti, Ana. Gracias.